¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también dentro de este plantel de la técnica 43, pues los que son parte fundamental para la educación de los chicos, pues son los padres de familia. Y para esto, todas las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal, bueno pues, destina un espacio para ellos donde los padres de familia platican acerca de la situación de sus hijos en este proyecto que se llama Taller de Escuela para Padres. Y para esto, bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitadas el día de hoy que nos acompañan a este programa de Qué Padre. Y tengo el gusto de saludar a Toni. Buenos días. Buenos días. A Olivia. Tenemos aquí a Toni. Buenos días. A Olivia. Hola, buenos días. Marisela. Buenos días. Sonia. Buenos días. Y por supuesto, a la cabeza de este grupo, la profesora Verónica. Muchas gracias. Muy buen día. Buenos días a todos ustedes. Y bueno, vamos a platicar con respecto al programa de Escuela para Padres. Es un programa donde se les invita a todos los papás a ser parte de la comunidad de secundarias técnicas a integrarse un poco más. Pero, desgraciadamente, no hay muchos papás que se acercan a estos talleres. ¿Ustedes de qué forma se acercaron a estos talleres y por qué están tomándolos? Bueno, yo me acerqué porque ponen en la escuela la invitación a todos los padres y es muy importante estar en contacto con la escuela porque aquí están nuestros hijos y saber que no nada más uno tiene ciertas inquietudes, ¿no? Que muchos los tenemos y la mejor manera es estar dentro de la escuela participando con ella y haciendo realmente una comunidad de intercambio de ideas, de intercambio de conocimientos. Sonia, ¿por qué ingresar a este taller de escuela para padres? Pues justamente por eso, porque a veces hay ciertas problemáticas que tenemos con nuestros hijos y que necesitamos que alguien nos ayude. En este caso, contamos con el apoyo de la maestra Vero, que nos orienta, nos da su opinión y yo creo que también entre nosotros nos retroalimentamos. A veces creemos que nuestra situación es única y cuando planteamos nuestro problema en la escuela para padres nos damos cuenta que muchas tenemos las mismas inquietudes, los mismos problemas y entre nosotras mismas nos escuchamos y nos ayudamos. La familia es la base fundamental de toda sociedad y por tal motivo, bueno, pues debemos de preocuparnos de qué forma nuestra familia funciona, de qué forma nuestra familia se desarrolla, interactúa con otras. Nosotros tratamos de buscar alternativas para que nos orienten, realmente talleres de escuela para padres no nos van a enseñar, no nos van a dar la varita mágica para decirnos, se hacen las cosas de tal forma, no. El taller de escuela para padres sirve para orientarnos. Para mí ha sido muy importante, yo soy madre soltera, tengo un niño y una niña aquí en la escuela secundaria, entonces ha sido un apoyo considerable, muchas de las veces tengo mucho miedo, inquietud por saber cómo los voy a orientar, si lo estoy haciendo bien. Y involucrándome, he aprendido mucho tanto de mis compañeras como de la profesora Vero, entonces eso me ha ayudado sobre todo en los cambios de actitud, en las inquietudes, en saber guiarlos, ¿no? Ha sido muy importante. Marisela, ¿cuáles han sido esos cambios en tu persona a raíz de ingresar al taller de escuela para padres? Marisela, han sido muy satisfactorios para mí porque ha mejorado mucho la relación con mi hija, porque pues bien nadie nos enseña cómo ser padres, venimos a aprender, pero el intercambiar ideas aquí con cada una de las que estuvimos nos van guiando porque a veces lo que funciona para otros no nos funciona, pero vamos poniéndola en práctica y vemos por dónde sí y por dónde no y sí ha mejorado bastante la relación entre mi esposo, mi hija y yo. Profesora Verónica, ¿cuáles han sido los temas más importantes para los padres de familia desarrollar en estos talleres? Bien, dentro de los temas tenemos lo que es la adolescencia, los roles de la familia, los tipos de familia, que todos son importantes y van de la mano uno con otro, ¿sí? Van complementando, como dicen las mamis, todo lo que nos interesa saber acerca de nuestros chicos, cómo manejarlo, hacia dónde dirigirnos para que nos funcione de una mejor manera. Todos, todos los temas han sido de suma importancia. Ok, y dentro de esos temas que ustedes manejan, bueno, también nosotros vemos nuestras debilidades, nosotros nos damos cuenta que a lo mejor estamos cometiendo algunos errores al educar a nuestros hijos, ¿a qué me refiero? Muchas veces para justificar algún tiempo, pues nos vamos a compensarlo con algo que no es necesario. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los papás cometemos también errores o somos como nuestros hijos lo ven, que somos muchas veces los héroes de ellos? Bueno, yo creo que todos cometemos errores y principalmente con los hijos mayores, ¿no? En mi caso, yo siempre he sido muy coherente con mi hija, cuando es castigo es castigo y cuando es premio es premio, nunca le prometo algo que sé que no lo voy a cumplir y eso a mí siempre me ha funcionado, porque yo sí he visto en algunas ocasiones algunos papás que están divorciados y siempre están compitiendo con los hijos a ver quién le da más, ¿no? Exactamente. Y en ese caso, yo sí veo que los niños se vuelven inestables, se vuelven como muy vulnerables a… si no consigo lo que quiero, pues me voy con el otro, ¿no? Y en tu casa, yo siempre he hablado con mi esposo y le he dicho, si tú castigas, yo respeto el castigo, si yo castigo, tú lo respetas igual el premio. Y esa comunicación, pues yo creo que nos ha funcionado bastante bien, pero pues sí, sin embargo, en algunas ocasiones los niños nos ganan y nos gana más el sentimiento, ¿no? Porque uno dice, es que antes los papás eran muy duros, pero gracias a ellos, pues somos las personas que somos, ¿no? Y no queremos que nuestros hijos en algún momento se vuelvan como los famosos ninis. Exactamente, y es que hay un sentido de protección, ¿no? O un cariño diferente que solamente lo puede expresar o lo puede entender la persona que es padre o madre. Y bueno, nosotros muchas veces, gracias a ese sentimiento, nosotros cedemos a ciertas cosas. Si no hay una complicidad junto con nuestra pareja, en el caso que lo exista, cometemos ese error de consentir demasiado o de, como dices, competir con nuestra misma pareja. ¿Cómo ustedes lo manejan? Ese tipo de diálogo que deben de tener ustedes con pareja, ¿alguien me puede explicar? Pues hablando con la pareja, o sea, yo también, cuando, yo sí le hablamos desde un principio, cuando él castiga, yo a veces, yo siento que sí es un poquito enérgico, pero yo no le digo nada en ese momento. Ya cuando estamos a solas, nosotros platicamos y le digo, oye, te pasaste, pero no le quito el castigo, porque es quitar la autoridad. Y ellos nos toman la medida, los hijos nos toman la medida, como decías, ¿no?, de queremos compensar a veces el tiempo que no estamos cuando trabajamos. Ellos saben por dónde, ay, es que no estás conmigo, es que el, no sé, tal día tenías que estar conmigo o vamos a algún lado y uno tiene que trabajar. Entonces, ahí es donde ellos empiezan a tomar la medida y nosotros, bueno, entonces, ¿qué quieres? Entonces, tratamos de compensarlos. A veces caemos en el error, pero hay que ser más fuertes que ellos y no ceder ante sus, pues, sus caprichos, porque ahí nos van agarrando la medida, saben de dónde y ya saben cómo manejarnos. ¿Qué otro tipo de error podemos cometer los padres, Sonia? Sí, bueno, yo en mi círculo social me he dado cuenta que muchas veces muchas compañeras me han dicho, bueno, ya están en la secundaria, yo ya lo he dejado sola, o yo ya la he dejado sola porque se tiene que ser responsable, porque si no, ¿cuándo va a ser responsable? Y estoy de acuerdo en que debemos de dejarlos y que ellos obviamente tienen que ser responsables, pero eso cuenta desde pon tu mochila, limpia tus zapatos, lava tus tenis, prepara tu uniforme y a veces eso, el de yo lo voy a dejar, ser responsable nos quita una carga a nosotras como madres o como padres y creemos que en esta etapa ya los debemos de dejar solos. Y yo creo que todavía necesitan de nuestro acompañamiento y que muchas veces creo que ahí está cayendo el error, la mayoría de, bueno, no la mayoría, pero en mi círculo una gran parte de mis amistades que sí me dicen, ya están en la secundaria y ya tienen que arreglárselas como puedan, no revisar cuadernos, etc. Y esta es una de las cosas que aprendemos en la escuela para padres, que aunque estén en la secundaria todavía tenemos que ser parte de este acompañamiento. Olivia, ¿ser padre o ser amigo? Ser padre, hay una diferencia, sí, el hecho de tratarlos con cariño, con amor, el vínculo sobre todo con una madre es tan fuerte, que sí a veces pudiera uno confundir o perder y sobre todo ellos, ¿no? La amistad a veces, muchas de las veces es cómplice de cosas que no deberían ser y debe haber cierta autoridad. Entonces, sí, hay que hacerles saber con toda la confianza que pueden contar con uno, pero que siempre sí hay cierta autoridad de supervisión. En mi caso, uno de los errores, hablando de estos errores que solemos tener, es la sobreprotección. Me cuesta mucho trabajo dejarlos un poco solos, más solos, porque finalmente, ahorita están en la secundaria, en la preparatoria ya no va a haber tanta supervisión, ya no va a haber tanto control como lo hay en la secundaria. Entonces, ellos necesitan aprender a manejarse solos, ¿no? Y eso cuesta un poco de trabajo. Pero siempre hacerles ver que si hay cierta autoridad, entonces siempre padre, ¿no? Amigo. Profesora Verónica, el taller de escuela para padres, usted nota los cambios, tanto del comportamiento, se refleja esto del comportamiento en los alumnos. ¿Cuáles han sido las experiencias más gratificantes que ha tenido usted en este taller de escuela para padres? Profesora Verónica, bien, mire, con respecto a estas diferencias que hemos ido notando, yo lo comentaba en el curso, no se ve de un día para otro. Lo tenemos que ir trabajando día con día, día con día. Es muy importante el marcar límites, porque a veces con nuestros chicos somos tan flexibles que olvidamos marcar límites. Entonces, al haber autoridad y disciplina en la escuela, al haber autoridad y disciplina en la casa, es conforme vamos viendo esos cambios, que vamos trabajando de la mano y de común acuerdo, ya que el beneficio es para nuestros chicos. Entonces, realmente, no le puedo yo mencionar de que es de un día para otro, pero sí que lo seguimos trabajando durante todo el ciclo escolar y aún habiendo concluido en este ciclo escolar el taller de escuela para padres, lo seguimos trabajando con los mismos temas que ya manejamos. Entonces, sí hemos visto cambios, las mamis poco a poco también van viendo cambios en sus chicos y sí es importante el que todos los padres se vayan sumando a este curso, porque en todos aspectos nos va ayudando, desde lo personal, lo familiar y como padres de familia. ¿Qué días y en qué horario se da este taller en la técnica 43? En el turno matutino son los días jueves a las 8.40 de la mañana, hasta las 10 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarles a nuestras invitadas, ¿con qué se quedan de este taller de escuela para padres? Pues yo en lo personal, con el apoyo, con los consejos, con la amistad de la profesora y de mis compañeras, y con saber que en la escuela no se escuchan. Ok, Marisela. Yo me quedo con las experiencias, con el aprendizaje y con ganas de aprender más día a día, con ganas de que siga el taller y todos los años, porque nos hace mucha falta. Ok, Olivia. La satisfacción de estar involucrada con la escuela, con mis hijos, con los profesores, el aprendizaje, el continuo aprendizaje, ¿no? Por amor a los hijos y también la parte de que ellos ven que su mamá se interesa mucho por ellos. Ok, Toni. Bueno, yo me quedo con la parte de que todos los temas son importantes, no importa la edad que tengan nuestros hijos, porque finalmente todo el tiempo están cambiando. La comunicación es muy importante en todas las etapas de la vida, con ellos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, en los talleres. Este es mi tercer año que tomo escuela para padres, y los tres años han sido grupos diferentes, y sin embargo ese grupo ha hecho relaciones fuertes, ¿no? Que nos seguimos hablando, el día del cumpleaños, el día de las madres, hace lazos muy fuertes, y estos lazos son importantes para la escuela, porque vamos formando realmente una comunidad, no es de nada más vengo y dejo a mi hijo y no me interesa lo demás, ¿no? Desafortunadamente, bueno, afortunadamente los que tomamos escuela para padres, nuestros hijos no tienen problemas en la escuela, y los chicos que sí les falta esa atención, los papás por más que se les invita no acuden, entonces esa es la invitación, ¿no? Todos lo necesitamos, algunos más, algunos menos, y hacerles la invitación cordial a los papás. Entonces, siempre tenemos algo que hacer, pero nuestra prioridad en esta vida yo creo que también son nuestros hijos. Y es que no es que nos enseñen a educar a nuestros hijos, sino que una pequeña ayudadita, un pequeño consejo, nos va a ayudar de mucho. Pues muchas gracias, muchas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros, y antes de despedir esta transmisión, me gustaría que también pues mandáramos saludos a quienes nos están escuchando, y por supuesto a la familia. ¿A quién quieres mandar saludos, Tony? Bueno, a mis hijos, a Melania y a Carlos, que están aquí en la secundaria, y que pues sigan como están, como son, y que siempre vean que hay algo diferente y algo mejor que lograr. Olivia. A mi hijo, José María y María Fernanda, también están aquí en la escuela, y decirles que pues los amo mucho, y en la medida que me permiten estar con ellos, y compartir parte de sus actividades, pues yo feliz. Marisela. A mi hija Nathalie, que se encuentra aquí en la escuela, a mi bebé, Julieta, a mi esposo, que los amo, y que voy a seguir preparándome y tomando estos cursos, los que haya, para ser mejor para ellos. Solía. Sí, pues yo también a Camilo, que está aquí en la secundaria, para decirle que trato de hacer lo mejor posible, y a Francisco, que es mi otro pequeñito, que está en la primaria, y a mi esposo, porque cuento con él siempre. Profesora Verónica, ¿a quién quiere mandar saludos? Pues básicamente, más que un saludo, es un agradecimiento, primeramente a DGES, que nos permite participar en este tipo de talleres, que son muy importantes, para nuestra comunidad escolar. Segundo, para las mamis, que están aquí presentes hoy, y todas las que no pudieron estar, pero que de igual manera, para mí, ha sido muy gratificante, contar con su apoyo, con su amistad, que de esa forma, hemos ido conformando este curso. Pues muchas gracias a ustedes, por haber participado el día con nosotros, y también, pues enviamos saludos a las mamás, que no pudieron asistir el día de hoy con nosotros, pero sabemos que bueno, el grupo de Escuela para Padres de la Técnica 43, pues es amplio, y además, pues como lo debe de marcar una institución, acoge a todas las personas que quieren estar dentro de él, no necesita ser mamá o papá de un chico que esté estudiando actualmente en el taller de Escuela para Padres, hay inclusive gente que viene, que es vecina, pero se integra a estos talleres, viene la tía, viene la abuelita, viene el primo, todo mundo es aceptado en estos talleres de Escuela para Padres, el principal objetivo, pues es que exista una mejor convivencia entre nosotros como seres humanos, como personas. Y bueno, yo también no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, cual pues brinda todas estas facilidades para que se hagan estos programas, y reciban un saludo de él, toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, en especial la Técnica Hoy 43 que nos acoge en estas instalaciones. Muchas gracias a todos ustedes, mi nombre es Germán Olivares y les recuerdo que tenemos una cita todos los miércoles y jueves, tanto en radio como en televisión, al taller de Escuela para Padres. Muchas gracias, ¡Hasta la próxima! Para ejercer una maternidad y paternidad más responsable, conoce las vivencias, experiencias y alternativas que te damos aquí en The GES Radio. ¡Comenzamos! ¡Qué padre! Síguenos en The GES Media http2.diagonal.diagonal degesmedia.tintns.tv ¡Gracias! 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 Estudas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico. ¡Gracias!